Hola a todos, hoy vamos a explicar para qué se utiliza OneDrive y sobre todo cómo gestionar de forma muy sencilla los archivos que tenemos en nuestro escritorio y cómo conectarlos con OneDrive. Empezamos escribiendo aquí abajo la palabra OneDrive, enseguida nos sale. Nosotros lo tenemos instalado y entonces se nos va a cargar enseguida y nos va a abrir el administrador de archivos. Pero si alguno de vosotros no lo tenéis con que le deis ahí, lo único que tenéis que hacer es meter vuestra dirección del correo del colegio, introduciréis la contraseña y entraréis automáticamente a donde yo voy a entrar ahora. Veis que lo que me hace es abrir el explorador de archivos y lo más interesante es que aquí abajo veis que pone iniciando OneDrive. Esta nubecita y sobre todo cuando está de color azul y aparece la palabra veis que pone actualizado significa que ya se han sincronizado. En este caso tenemos aquí una serie de archivos con una serie de carpetas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas carpetas van a estar tanto físicamente en vuestro ordenador como en la nube. De tal manera que podríais entrar a través de Educamos, a través de Office 365 y ver también desde cualquier ordenador todo lo que tenéis ahí. De estas carpetas es muy interesante porque estas son las carpetas que ahora mismo vemos y veis como lo que aparece aquí es el estado. Es decir, la carpeta 000 lo que está es en la nube. No la tenemos físicamente en nuestro ordenador. Estas carpetas son simplemente que se están actualizando y esto es interesante porque estas carpetas físicamente están aquí. Es decir, que todas estas carpetas nos están diciendo que están físicamente. Vale, por ejemplo, vamos a ir a la carpeta 00. En la carpeta 00, por ejemplo, tenemos un montón de ficheros. Aquí nos vuelve a aparecer lo mismo. Estas carpetas y estos están ahí y lo que aparece aquí, que esto es muy interesante, es que estos tres están en la nube. Si le damos a esta imagen, lo que nos hará es, como veis, nos está descargando de internet esta imagen que tengo ahí guardada y actualmente, ya después de esta descarga, se nos ha puesto en el ordenador físicamente. Muy bien. Y así podemos hacer con estos ficheros que están en nube. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Imaginaros que nuestro ordenador tiene una serie de memoria, pero un poquito limitada. Y a veces tenemos vídeos, los típicos vídeos que pesan mucho y que solo los queremos utilizar para una clase. Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es esto, descargárnoslo para esa clase y luego un truquillo. Yo creo que me parece muy útil es que nos pongamos encima del fichero, botón derecho, y dentro de todas estas opciones nos vamos a donde está la nube de OneDrive y veis donde pone liberar espacio. Le damos a liberar espacio y automáticamente se nos convierte en una nube. ¿Qué quiere decir? Que ya de alguna manera nos ha liberado, ya no tenemos ese fichero ahí con nosotros. Nos lo tendríamos que descargar otra vez y tendríamos que estar conectados a internet. Bueno, esto es una curiosidad de OneDrive. Bien. Ahora, otra opción es que aquí realmente solo estamos viendo unos cuantos ficheros, unas cuantas carpetas. Pero imaginaros que no nos interesa, hay unas carpetas, por ejemplo, imaginaros que esta revista Iber de Sociales ya, yo la verdad, es que ya no la uso. ¿Cómo hago para no verla y que se quede en la nube? Me voy aquí abajo y donde pone actualizado, veis el OneDrive actualizado, pulso el botón derecho del ratón y donde aparece la palabra configuración, me voy enseguida a donde pone cuenta y abajo seleccionar carpetas. Le doy a seleccionar carpetas y aquí veis todas las carpetas que tengo realmente están en OneDrive, pero están ocultas. Entonces voy a quitar esta revista Iber que no me interesa ahora mismo, podría ocultar cualquier otra y le doy a aceptar. Fijaros lo que pasa, cuando le doy a aceptar, automáticamente me ha desaparecido esa carpeta Iber. ¿Para qué nos sirve? Pues para ahorrar espacio y también más cómodo, solo tengo ahí esas carpetas que son las que voy a utilizar. Entonces, imaginaros que quiero también borrar esta, lo mismo, hago lo mismo, botón derecho y no es que se borre, simplemente se oculta. Vuelvo a ir a configuración, seleccionar carpetas y profesor ESC antiguo le doy aquí, le doy a ocultar y ya lo tengo. Esto es una forma de gestionar también el espacio y los archivos. ¿Vale? Bueno, espero que esto os haya servido como una breve introducción a la gestión de archivos de OneDrive. ¡Gracias!